El Caracol 2 Grupo Los Pajaritos Somos 100% Zapatista Y vamos a dedicarles Esta bonita canción Somos Zapatista Sonos Pajaritos Música Desgr prolifican Música Para que guíe a la vida y a la vida y a la vida y a la vida. Para que guíe a la vida y a la vida. Aquí estamos ahora. A mí no me importa el tiempo ni tampoco el dinero. Cuando una cosa queremos organizado lo hacemos. Tenemos los promotores de salud y educación. Para chingar al sistema y de la dominación. Para que nunca se olvide de nuestra liberación. Todos somos los promotores de salud y educación. Para que guíe a la vida y a la vida. Y de la dominación, para que nunca se olvide, de nuestra liberación. Pero no nos venciera, pero no tenemos miedo. Aunque nos quiera engañar, con proyectos y dinero, pero seguiremos firmes, con esfuerzo y con esfuerzo. Y de la dominación, para que nunca se olvide, de nuestra liberación. ¡Gracias!